¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque no dependemos del resultado del partido Si ustedes van con un jugador a Kenota Touchdown Y el equipo para el cual juega el jugador pierde Pues obviamente no afecta Mientras cumpla con esa proposición o con esa apuesta Ya estamos bien Entonces por eso está este video Para darles muchas alternativas Y que ustedes puedan aprovechar cada una de ellas para esta semana 14 Comenzamos como siempre con nuestro teaser de 7 equipos y 6 puntos Primero, bueno con un pago de más 800 como siempre Primero los Bills de menos 9,5 a menos 3,5 No está Von Miller En este partido no creo que afecte mucho Creo que con Gregory Rossoe y con ella apenas Debería bastar para que los Bills puedan ganar este partido Y aquí los bajamos hasta 3,5 Es decir, con que ganen por 4 puntos o más Ya se hace y creo que los Bills Justo porque ya perdieron un partido contra los Jets Podrán hacerlo Filadelfia de menos 7 a menos 1 Filadelfia que también tiene un partido muy importante para ellos Porque un partido más podría significar el hecho de tener Mucha más confianza de poder ganar su división Y bueno, también de quedar primer sembrado Lo cual sería muy importante para que puedan llegar al Super Bowl Los Bengals de menos 6 a 0 Aquí me preocuparía un poco el hecho de que Cincinnati Y particularmente Joe Burrow Ha tenido muchos problemas en su carrera contra Cleveland Pero creo que Cincinnati nos ha mostrado las últimas 3 semanas El equipo formidable y espectacular que es Y justamente de esa forma va a jugar contra Cleveland Los vaqueros de menos 17 a menos 11 Esto es muy importante por lo siguiente Menos 17 puntos son muchos en la NFL Pero si los bajamos un poco Podría ser que nos alcanza a cubrir En el aspecto de que los tejanos al final Pues si meten puntos extra Pues ya con estos menos 11 Alcanzaríamos a salir un poco mejor Los Chiefs que como los Bills están del menos 9 y medio Menos 3 y medio Los Broncos no pueden anotar puntos Y por más que aguante la defensa No podrá aguantar mucho tiempo contra Patrick Mahomes Y los jefes de Kansas City Después los Jaguares de más 3 y medio Más 9 y medio No sabemos si va a jugar Trevor Lawrence Aunque por lo que pude investigar Es casi un hecho que sí va a jugar Y Tennessee está pasando por muchos momentos raros Despidieron a su gerente general Ryan Tannehill también está tocado Y muchas cosas que podrían terminar Afectando un poco el desempeño del equipo Si creo que Tennessee gane Pero tampoco creo que sea por paliza Sobre todo al ser un partido divisional Y terminamos nuestro teaser Con las Panteras de más 3 y medio Más 9 y medio En mi opinión esta debería ser La parte más fácil del teaser Yo creo que las Panteras van a ganar este partido Y aquí en dado caso de que no lo hagan Los tendremos con más 9 y medio puntos Lo cual sería una gran ventaja Así que este es nuestro teaser de la semana 14 Que esperemos éxitos Vamos ahora con el Panteras de esta semana Mucho menos agresivo por supuesto Que el de la semana anterior Aunque irónicamente es de más equipos El doble de equipos es de 4 Pero como pueden ver Todos los que les estoy dando son favoritos ¿Por qué los puse aquí? Bueno porque Y les voy a explicar esto como consejo Pittsburgh, Detroit, Miami y San Francisco Son favoritos entre 2 y medio y 3 y medio Subirlos en un teaser O bueno bajarlos en un teaser de 6 puntos Únicamente nos estaría dando el beneficio De que con que ganen ya se haga Pero no nos estaría dando un beneficio importante En la cantidad de puntos que nos proteja Pittsburgh de menos 2 De menos 3 lo pasaremos a más 3 Entonces cuando Y este es un consejo como apostador Cuando vean líneas Pequeñas como esta En lugar de meterlas en un teaser Mejor juégalas en Moneyline en un parlay Les va a pagar menos que si la jugaran Como está con los puntos Pero pues a cambio Únicamente con que ganen los equipos Pues ya se hizo Entonces primero Pittsburgh Que se enfrenta contra los cuervos Ya les comentaba en el video de pronósticos Que no voy con Pittsburgh Porque no juega Lamar Jackson Voy con Pittsburgh por el equipo Que es Pittsburgh actualmente Y como está jugando defensivamente Y también como está jugando Kenny Pickett Detroit que desde la semana 3 Le tuvo que haber ganado a Minnesota Un equipo fabuloso de Detroit Que en los últimos 5 partidos Los 5 ha cubierto la línea Y nada más no le ganó a los Bills Porque son los Bills Pero de ahí en fuera Creo que Detroit está jugando muy bien Y le va a ganar a los Vikings Los Dolphins que bueno Si los Chargers estuvieran un poco más sanos Hubiera confiado un poco más en ellos Pero es un equipo muy diezmado Y aunque Tua va a jugar Tal vez otra vez En sus dos tacles Pues al menos no tiene que enfrentarse Contra una línea defensiva Que lo presione tanto como San Francisco Y justamente hablando de San Francisco Se enfrenta contra una línea ofensiva De los Bucaneros de Tampa Bay Que bueno Si tuvo muchos problemas Tua Para poder protegerse De la presión que le pusiera a San Francisco Imagínense Tom Brady Que no juega el mejor tacle De hecho de la NFL De Tristan Williams Y que una defensa de los Santos Le puso muchísima presión Yo creo que aunque juegue Brock Purdy Que todos sabemos es Mystery Relevant Que fue la última selección De este draft Aunque juegue él O que juegue yo De coreback o quien sea Básicamente con que juegue bien La defensa de San Francisco Creo que podría ganar este partido Así que nuestro parlay de cuatro equipos Que nos daría un pago aproximado De más 620 Steelers Moneyline Laios Moneyline Dolphins Y San Francisco También Moneyline Esto significa que con que ganen Los cuatro equipos Sin importar por cuánto sea Cada uno Uno, diez, cincuenta puntos Lo que sea Nos pagaría este parlay Siguiendo con las apuestas De esta semana Pasemos ahora con los corredores Los corredores que tenemos Para ustedes Este Durante esta semana Que recuerden Insisto Las proposiciones Nos han dejado muy buenos rendimientos James Cook de los Bills Podríamos ir con Demi Singlentari Pero Cook poco a poco Ha tenido un poco más de participación En esta ofensiva de Ufalo Lo cual ha sido algo Bastante, bastante importante Y creo que eso ha favorecido mucho A que la ofensiva Estén jugando un poco mejor Aquí contra los Jets Van a tener que utilizar Mucho los corredores Sobre todo como Cook Para poder quitarle un poco De presión a este Josh Allen Después de Andrew Swift De los Lions Podría ir con Jamal Williams Que ha sido la apuesta Más sencilla de la historia De la NFL Que anota un touchdown Pero en este partido Creo que va a ser más personal Para Andrew Swift Que se terminó lesionando Contra los Vikings En la semana 3 Y en esta oportunidad Creo que tendrá Una muy buena participación Después Nick Chopp Que va contra Este Bueno Contra un equipo Que obviamente Pues parte como gran favorito Pero que ya sabemos Que ha tenido problemas En su carrera Bueno En los últimos años En contra de Chopp Que son los Bengals Los Bengals han jugado Mucho mejor defensivamente Pero sabemos que los Browns Aunque no lo quieran reconocer Al menos durante esta temporada Ya veremos lo siguiente Tienen que seguir jugando Como con Jacobi Brissett O incluso más conservador Por este Sean Watson Así que eso beneficia Con Nick Chopp Tony Pollard De los vaqueros En el caso de Pollard Ya les he comentado Que me gusta más Porque al ser técnicamente El suplente Pues nos paga mejor Y aquí la verdad Yo creo que tanto Pollard Como Elliot Ambos podrían anotar Un touch zone Después Este Latavius Murray Aquí una disculpa Latavius Murray No es de los vaqueros Una disculpa Yo me equivoqué Al mandar la información Ya era muy noche Este Obviamente Latavius Murray Es de mis broncos De Denver Y me gusta Porque bueno Hemos visto que la defensa De Kedensit Es un poco vulnerable A permitir yardas Por tierra Y yardas En general Creo que los broncos Aquí podrían anotar Al menos un touch zone Por primera vez En dos partidos Creo Y bueno Obviamente lo mejor Creo que podrían hacer Sería con este Latavius Murray Insisto Ya sé perfectamente bien Que Latavius Murray Es de los broncos Aquí fue un pequeño error Y Raheem Mouster De los Dolphins Mouster Que la defensa De los Chargers Ha permitido Muchas yardas Por tierra Entonces hay que tomar Muchos en cuenta Creo que tanto Mouster Como Jeff Wilson Puede tener Ambos buenos días Y sobre todo Que Mouster Pueda tener Al menos un touch zone Así que James Cook Swift Chop Pollard Latavius Murray De los broncos Y Raheem Mouster De los Dolphins Los corredores Que tenemos para esta semana Seguimos ahora Con los receptores Los receptores Que tenemos para esta semana George Pickens De los Steelers Que después del partido De la semana pasada Se puso a criticar Mucho al equipo De que por qué No lo buscaban Eso no me parece Una buena actitud Para un novato Muestra Me imagino Que tener un poco De liderazgo Pero bueno En mi opinión No fue lo correcto Pero Mike Tomlin Lo recibió De manera positiva Creo que ahora Mucho el plan de juego De esta semana Va a ser enfocado En Pickens Y eso podría Beneficiarnos Con un touch zone Ceddy Lamb De los vaqueros Miren aquí Les voy a hacer honesto Cualquier jugador Ofensivo de Dallas Creo que tiene Una muy buena oportunidad De anotarle a Houston Tony Pollard El que ustedes gusten Y manden Pónganlo Creo que tendría Buenas oportunidades Divo Samuel ¿Por qué pongo Divo Samuel Si creo que el partido Contra Tampa Viva ser de muy pocos puntos? Porque creo que van a tener Que jugar todavía más Como el año pasado Es decir Como está Purdy Van a tener que utilizar Más a los receptores Como corredores Y es por eso Que me gusta Divo Samuel Porque es el más propenso A que lo utilicen De esa forma Joshua Palmer De los Chargers Acuérdense que Mike Williams Está lesionado Keenan Allen Ya tuvo una buena participación La semana pasada Pero me gusta un poquito Más Joshua Palmer Por el hecho De que nos paga muy bien Al ser técnicamente El tercer receptor De los Chargers En algunas proposiciones Nos ha llegado a pagar Hasta más 300 Juju Smith De los Chips Y que se enfrenta Contra los Broncos Aquí jugar en contra De Patrick Surtain Que para mí Es el mejor corner De la NFL Hoy por hoy Es complicado Pero por la forma En la que Karen City Hace los esquemas Con sus receptores Y los utiliza Es difícil Que todo el tiempo Esté cubriendo Patrick Surtain A Juju Smith Así que es por eso Que me gusta Y Christian Kirk De los Jaguars Que se enfrentan Contra los Titans Los Titans Son una Vamos Son dos caras De la misma moneda Una cara Es una gran defensa Por tierra Que es muy bueno Y la otra cara Es una pésima defensa Por aire Creo que aquí Christian Kirk Pueda anotar un touchdown Sobre todo Porque va a ser El receptor Que pueda tener Más probabilidad De tener un poco Más de protagonismo En este partido Vámonos ahora Con las salas cerradas Que tenemos Para esta semana Dos o nox De los Bills Yo creo que La participación De Buffalo En este partido Va a ser mucho mejor De lo que fue Hace un mes Contra los Jets Van a tomárselo Más en serio Más personal Y dos o nox Ya tiene algunas semanas Que no anota Y en este partido Contra los Jets Que tienen buenos corners Creo que la mejor Oportunidad de Buffalo Justamente va a ser Tanto con sus corredores Como con salas cerradas TJ Hawkinson Aquí me gusta mucho Jugar por posiciones De equipos Que juegan contra su ex equipo TJ Hawkinson Acuérdense que Al principio De la temporada Era de los Lions Después lo cambiaban A los Vikings Y eso es importante Porque obviamente Poco más Por la forma En la que TJ Hawkinson Puede conocer Cómo funciona Detroit en general Travis Kelsey De los Chiefs Aquí es la obvia Por lo general Procuro no ponerla Pero en este caso Contra los Broncos Si la puse Porque Denver Tiene una buena secundaria Pero siempre hemos tenido Muchos problemas Los Broncos de Denver Para detener a las cerradas Y obviamente Kelsey Puede tener una buena actuación Y Gerald Everett De los Chargers Gerald Everett Que junto con Este Palmer Y bueno Junto con Joshua Palmer Y Justin Eke Le han sido las armas Más constantes De Justin Herbert Que seguramente Va a tener que verse Involucrado en otro tiroteo Contra los Delfines De Miami Y por eso yo creo Que puedan atar un touch up Así que Dos son Noxty y Hawkinson Travis Kelsey De los Chiefs Y Gerald Everett Seguimos ahora ya casi Para terminar Con las altas Y las bajas Primero las altas De Panthers Contra los Seahawks Las Panteras Van a tener un buen día Ofensivamente Contra Seattle Sobre todo por la forma En la que yo creo Que les van a poder Correr el balón Que la defensa de Seattle En los últimos tres partidos Ha permitido más de 200 llaras por tierra Los Vikings Contra Lions Dos de las peores defensivas La de los Vikings Es la peor secundaria Del NFL Si la línea de altas Estuviera aquí En 60 puntos Créanme que la tomaba Se pueden hacer Muchos puntos En este partido Y también Unas altas Que me gustan bastante La de Dolphins Contra Chargers Aquí tal vez lo único Que me preocuparía Es que Tua Tagovailoa No estaban jugando Con sus dos tackles Tanto Terrell Amstead Como Austin Jackson Pero los Chargers A diferencia de San Francisco No tienen una línea defensiva Que pueda explotar Adecuadamente eso Entonces la única forma En la que los cargadores Podrán hacer este partido Competitivo Es sometiéndose A una balacera Con metralletas En contra de los Dolphins Después De las bajas Chiefs contra los Broncos Todos los partidos De Denver Excepción uno De la semana cuatro Se han ido a las bajas Los Broncos No pueden anotar puntos Y casi no permiten puntos Y Kansas City Ha sido un equipo Que le ha costado trabajo Ganar equipos Por muchos puntos también Entonces creo que aquí Pueden darse las bajas Que están en 43 De Ravens Contra los Steelers También nos vamos a ir Con las bajas Juega Huntley Juega Kenny Pickett Dos corebacks Que los van a llevar Un poquito Yo creo que de manera Conservadora Dos equipos Que se van a recargar Mucho en su defensiva De por sí Siempre que juegan estos equipos Son partidos muy defensivos Así que vamos Con las bajas De ese encuentro Y las que más me gustan Aunque están muy bajas La de San Francisco Contra Tampa Bay Los bucaneros tuvieron problemas Contra la defensa De Los Santos Por la ausencia De Tristan Weaves Y la defensa De Los Santos Es la séptima peor De la NFL Presionando a Marescal Rival Imagínense Que van a hacer Contra una de las mejores Con Nick Boss Ari Karmstead Y compañía Sencillamente creo que Si Tampa Bay En auto Un solo touchdown Sería un completo milagro Así que Altas de Carolina Contra Seattle Minnesota Contra Detroit Y Miami Contra los Chargers Y las bajas De Chiefs Contra Broncos Ravens Steelers Y los Bucks En contra de los 49ers Y ya para terminar Vamos a pasar Con las proposiciones Que tenemos para ustedes En esta semana Las Altas de Yardas Por Tierra De Tony Pollard Me gustan bastante Porque ya les he comentado Que Houston Es la peor defensa Por Tierra De la NFL Y como Justamente Pollard Es suplente No nos piden muchas Yo creo que nos van a pedir Como unas 60 65 Que con una carrera Pollard los puede conseguir Las Altas de Yardas Por Tierra De Donta Foreman Esta es la proposición Que me gusta De toda la semana Aquí se la estoy dando Donta Foreman Es un corredor Que está muy menospreciado En una ofensiva Que también está Obviamente muy menospreciada Y no nos van a pedir mucho Y Donta Foreman Lleva la carga Casi completa Del ataque terrestre De las Panteras Yo creo que Con Donta Foreman Nos van a pedir Como unas 60 70 Y para la primera mitad Podría tenerlas Sin problema Después Las Altas de Yardas Por Aire De Tua Tago Bailoa Los Chargers Van a tener muchos problemas Para presionar a Tua Y para contener a sus receptores Así que vámonos Con las Altas de ese partido También las Altas de Yardas Por Aire De Jared Goff También una de las que más me gustan Ya les decía La defensa de los vikingos Es la peor secundaria Del NFL La que más Yardas Por Aire permite Y aquí con Jameson Williams En su segundo partido El novato de Alabama Amon Razan Brown DJ Shark Y demás jugadores Creo que Jared Goff Podría tener Más de 300 Yardas Sin problema Después Las Altas de Yardas Por Tierra De Christian McCaffrey Por lo general No me gusta jugar Las Proposiciones de Tierra De McCaffrey Porque nos las ponen Muy altas Pero en este caso Si estoy dispuesto A pagar el precio Porque obviamente Por la presencia de Purdy Van a tener que correr Más el balón Y además de eso Pues la defensa de Tampa Bay Ha tenido muchos problemas Para tener ataque terrestre Y para terminar Las Altas de Touchdown De Brock Purdy Cuando se trata De corebacks Que son Pues De la categoría de Purdy De los cuales No conocemos nada Por ejemplo Sucedía al principio De la carrera De Lamar Jackson No porque no conocíamos A Lamar Jackson Sino porque Se Se temía tanta Incertidumbre Respecto a lo que podía Ser como coreback Que las Altas de Touchdown Nos los ponían En uno Y es el caso De Purdy Creo que con Purdy Nos van a pedir Un solo Touchdown Para hacer esa proposición Sobre todo Lleno contra una defensa Talentosa como la de Tampa Bay Pero lo importante Es que más allá De que si le va a costar Trabajo a Purdy Anotar un Touchdown Estadísticamente Es muy probable Que pueda anotar Uno Ya estando La yarda Cinco O dos O estando En zona de gol Kai Shanahan Puede diseñar Una jugada Para que Purdy Pueda lanzar Un Touchdown Y como justamente Apenas va a hacer Su primer partido Como titular real Del NFL O empezando O iniciando Como titular Pues creo que Podemos tener Esa oportunidad De que nada más Con un Touchdown Se cumpla la proposición Así que Estas son algunas De las proposiciones Que les tengo Para esta semana Número 14 Como siempre Recuerden Si van a apostar Con mucha responsabilidad Sobre todo ahorita Que pues muchos Reciben dinero extra Que pues Les caen pagos adicionales Tengan mucho cuidado Acuérdense Solamente se apuesten Al dinero Que uno está dispuesto A perder Y no tengan pena En buscar ayuda A la ludopatía Es algo muy Muy horrible Y bueno Son algunos consejos Que les quiero dar Preocupándome por ustedes Así que Estas son las recomendaciones Y mucho éxito